Música Muy buenas a todos Soy Juandan6 y aquí os tengo un nuevo video sobre Call of Duty Black Ops 2 Esta es una partidita A baja confirmada Y bueno como estoy viendo Estoy utilizando la Estoy con la voz en off, este video ya Ya estaba grabado Mi twitter lo tapa pero estamos jugando en standoff, ya lo sabéis Y como he dicho A baja confirmada Es una partida que está bastante bien Os recomiendo que os quedéis a ver hasta el final Porque De lo que yo suelo subir que siempre suele ser mierda Pues bueno aquí se me da bien la partida Digamos que se me da bien para lo que yo suelo subir No esperéis una nuclear Pero si me consigo sacar las rachas Así que bueno vamos a verla Como digo lo estoy comentando en off Llevo la fal porque es mi arma favorita Como sabéis la llevo el oro, fue la primera que me saqué el oro Y si no recuerdo mal La llevaba con Mira a punto rojo El cargador Y el silenciador El cargador rápido No lo sé Tampoco Estoy seguro Bueno aquí no se me vio Pero bueno Hoy es el último día de esta maratón de Call of Duty Estos cuatro videos Toda la semana subiendo videos Los cuatro días que he subido los cuatro videos de Call of Duty Y mañana ya empezamos de nuevo con el horario normal Que será mañana FIFA 15 Una serie nueva de Ultimate Team que yo creo que promete Ya veréis vosotros en los comentarios Va a ser un Road to Primera Empezando desde cero con una cuenta nueva y todo Y yo creo que va a estar bastante chulo El miércoles continuaremos con el vamos a por los sanguinarios Creo que es el episodio número nueve Ya solo quedaría este Y el de la semana siguiente Que ya los tengo grabados El viernes que viene FIFA 15 No sé que subiré Y el domingo pues tampoco se lo voy a subir Si subiré vlog O otra cosa Bueno Como estáis viendo empezamos mal Me como ahí esa Betty creo que era Pero no pasa nada La verdad es que ahora que lo veo Me tiro tiempo sin matar a alguien Y aquí está el primero Facilito Confirmamos Y nos vamos por el otro lado Creo que sí que llevo el cargador Rápido Aquí me cuesta Pero me lo cargo Con además Headshot Y me voy por el otro lado para matarme a este No puedo Veo ese allí Pero yo creo que me va Ah no Me lo acabo cargando Y me saco ya del UAV Tiene el UAV Y bueno Pues hay más gente por detrás Decidme si os está gustando Este maratón de Call of Duty Porque puedo subir más Aquí matamos a otro Puedo seguir subiendo Call of Duty A lo mejor cambiarlo Y subir FIFA Solo Solo un día Allí no veo a ese que está a la derecha Lo veo tarde Y me saco el sanguinario Pero que Como que me cuesta verlo Como que estoy un poquito ciego Dicen, ¿no? Sí Aquí veo Estoy esperando A ver si Betis o lo que sea Ya Mato a este Me saco el furtivo Y bueno pues Lo iba a lanzar Por Por ahí Por donde veía más gente Obviamente, ¿no? Aquí veo uno de mi equipo Y me asusto Digo, ya está Este hijo de puta Me voy a dar racha Aquí me cargo esta Betis Para que el otro saliese Y ya bajar para abajo Y cargármelo Pero no estaba Estaba, estaba metido ahí Estaba escondido Y Y bueno El helicóptero mientras tanto Sigue haciendo baja Mi compañero que va allí Y se lo carga él Mis compañeros seguían confirmando La baja del furtivo Que la verdad es que se hinchó bastante No sé cuántos Cuántas lleva Pero Lo estoy viendo ahora Y madre mía No sé cuántas se sacó al final Pero fue También estando Es un mapa pequeño Lo sabéis Es un mapa de los más pequeños De este juego Y Bueno, pues es normal Bueno, deciros que Os acordáis hace unos días Que dije que a lo mejor Tiene al Vanguard Todavía no Ya seguro confirmado Que lo tendré para Mediado de diciembre No lo voy a poder tener Antes al final Y nada El helicóptero que sigue matando Me quedo aquí esperando a este No lo cargamos Ahí está Me saco El V-Toll Y bueno Que no podía tirarlo Y me estaba enfadando Digo, verás Ahora que me lo he sacado No puedo tirarlo Y la verdad es que No es el primer V-Toll Que me salgo obviamente Pero sí es el primero Que voy a subir al canal Y espero que Pues que La gente lo vea O sea, que Que no sé Que Que dejen de pensar Que Que bueno Están mancos O sea, soy malo Pero Bueno Bueno Me hago estas dos Pero aquí Creo que me acaban matando O sea Espero a este Me he cogido La piscipis del suelo Veo que no viene Me piro No se vea que hacer Al final Me la acabo cargando Me saco un despiadado Me saco el U-A-V Tiene que haber tirado el U-A-V Y ver si por detrás venían Pero me intento meter aquí Cojo las dos chapas Pero al final Se me acaba matando Hubiera estado bien Que En vez de ir a lo loco Hubiese aguantado Pero bueno Despiadado El U-A-V Tiro aquí el U-A-V Y Vamos con el U-A-V Es una racha que me encanta Y cuando le da por matar Yo creo que es Una de las mejores rachas Bueno Aquí vamos tirándose un poquillo manco Y hasta que me adapto No tengo mucha práctica Y luego encima Es que no veía Pero luego ya empecé a coger ahí El response Ya Empiezo ya a matar algo más Lo que estoy diciendo es que No aparecían tampoco en el mapa Yo no sabía si es que se habían ido O O no sé Pero bueno Creo que me hago No me hago muchas bajas Con esa Me voy a haber hecho más Creo que al final Me acabo haciendo 5 o 6 Y bueno Estaba Estaba lidiando la partida Y estaba ahí Todo diciendo Diciendo Ya está Esto lo subo luego al canal Y va a quedar bien ¿No? En principio lo iba a subir Porque creo que fue el primer vídeo Que me saqué No fue el segundo Fue el segundo que me saqué Pero primero saqué El 2.3 Y luego este vídeo Y luego el último vídeo Que me saqué Fue el del hackear Pero este Digo Yo creo que ha sido El que mejor ha quedado Así que lo voy a subir El último Y ya está Bueno aquí Manqueadas mías Que no me consigo cargar a ese Y como estoy viendo Pues íbamos Muy justitos 40-35 ganando Me estaba costando un poquito Y También es pensar Que era yo El que le estaba liderando Mi equipo ¿No? El que estaba liderando La partida de mi equipo Entonces dices Joder Como Como podemos ir ganando Aquí me como la La Sentex Pero bueno Y en cuanto a la fanguard Tengo ganas Como ya sabéis Hice un vídeo analizándolo Aunque todavía no lo tenía Pero con lo que había visto Lo de Play 3 Y Xbox One O sea Equipos 360 A veros a ver lo que pasa Si al final Se han oído Que han metido La última actualización Con una semana de retraso De lo de Los camuflajes Pero Pero que hay un bug Que no te deja Que si tarda mucho En En coger el arma En elegirte la clase Al iniciar la partida Se te buguea Todo Se te buguea la Xbox O la Play 3 Y tienes que reiniciarla Yo que sé Espero que Que se lo arreglen Veo bien Que Que las actualizaciones A lo mejor Incluyan menos cosas O O se hagan con algo de retraso Pero dos días No una semana Que la nueva generación Para que la gente Hostia pues se compre La nueva generación Pero lo que no podéis hacer Es Lo que estáis haciendo Putear a A la gente O sea Yo entiendo Que no saquéis el juego Lo entiendo O sea No saquéis el juego Y que la gente se compre Que se compre La nueva consola Con el juego Pero Lo que no podéis hacer Es estafar a la gente Sacar un juego Y luego que el juego Este mal Eso es lo que nos ha pasado Porque se llama estafar Y no me parece bien No saquéis el juego Y ya está Pasó lo mismo con FIFA 15 O sea Dije lo mismo que FIFA 15 No tenéis No tenéis Los servidores bien No Sabéis que el juego No está bien Porque no va bien Los servidores Porque esto Porque pasa esto Porque no sé qué Pues no saquéis el juego Esperaros un año Que la gente siga con el 14 Y ya está Pero no Como esto va todo por dinero Pues Pues es así Y al final Los que nos jodemos Somos nosotros Porque yo le da igual Una vez hayan vendido los juegos Claro Lo que pasa es que luego La gente pues se cambiará A Pro O Digo Me refiero a FIFA En Call of Duty He oído que la Nueva generación Va todo genial Así que Pero es que En FIFA 15 Los fallos se están produciendo También en En la nueva generación Sabes Es que esa cosa Si tenéis un vídeo En el canal Que es analizando Fallo de FIFA 15 Con Gigi Martínez Lo podéis ver si queréis Si no lo habéis visto Bueno aquí me equivoco Y pienso que Es uno de mi equipo Pero bueno Y nada Y deciros que la partida Poco a poco se va acabando Aquí no me da tiempo A hacerme más que una baja Y como estáis viendo Ya casi Nos iban a remontar Ahí está Nos remontan Yo me estaba cagando ya en todo Digo No puede ser Después de la partida que me he hecho Vayamos a perder Confirmo esta No digo La partida está acabando No, no, no Es que Eh Pensaba que estábamos jugando A 75 Se me ha ido ahora la cabeza Y nada Pero si Realmente queda un minuto Intento matar a este de lejos No puedo Perdemos de 4 Nada, nada, nada Nos vamos olvidando Si no paséis Si es que Si tengo que liderar yo la partida Como Como era mi equipo ¿No? Como era mi equipo Para que tuviese que liderar yo la partida Bueno El caso es que yo Iba contento Me había sacado el V-Toll Aquí Parece que vamos para arriba Pero encima fallo Esto Nos quitan otra Y Y bueno Seguía Seguía dándole Otro que me mata Porque soy manco Pero Bueno Quedaba Más o menos Un minuto 55 segundos Sigo aquí Haciendo baja Yo a lo mío Yo diciendo Si perdemos Pues hemos perdido Aquí una doble Intento matar a este Maguna triple Viene Creo que viene otra ahora No Si están ahí Les estoy esperando a que entren Pero fallo esa bala Y ya Me tengo que ir para atrás Entonces tengo el UAV Me como esto Y dije Y dije Bueno ¿Qué pasa aquí? 30 segundos Nada, ya Era imposible No sé que se habían sacado Creo que era el Warby Lo que se habían sacado Y ya era bastante complicado Yo seguía haciéndome bajas Digo Bueno Ya que hemos perdido Yo sigo Intento confirmar Aquí mata el El Dragonfire Y bueno Hay un Dragonfire ¿No? En la B1 Como un drone Mucho mejor que el Dragonfire Obviamente Que lanza misiles O bueno Con la metalleta Lo que tú prefieras Pero mejor con misiles Otra baja más Intento disparar a ese La partida está acabando Más en la última 39-15 Creo que quedo al final Con 27 confirmadas El mejor de toda la lobby Y nada Pues Lo que Lo que puedo hacer No puedo hacer nada más Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejar un like Por este W2 Primero que suba al canal Y nada Que podéis dejar un dislike Si sigo Pareciendo que soy un putido banco Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Bueno antes de todo Vamos a ver las Las estas Las El despiadado Sanguinario La triple baja Doble baja Que se me ha olvidado Y ahora sí chicos Un saludo Y adiós